La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la edición 33 de la Feria Universitaria del Libro 2020 en su modalidad virtual. Hola, soy Gelasio Guzmán, mediador de lectura de la Escuela Superior de Atotonilco de Tula. Quisiera comenzar con la entrada de una historia que seguramente ustedes reconocerán. En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza y Nastillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Así comienza la novela del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, escrita por Miguel de Cervantes Saavedra en 1605, Es decir, ya hace más de 400 años. Esta es considerada una de las mejores obras literarias de la historia. Les quiero compartir una analogía que me parece hay entre el Quijote y una serie muy popular, llamada Breaking Bad. Muchos de ustedes la habrán visto u otros habrán escuchado hablar de ella. Es considerada una de las mejores series de los últimos 10 años. ¿Pero qué tienen en común Don Quijote de la Mancha y Breaking Bad? Tenemos que ambos protagonistas, el Quijote y Walter White, son hombres de 50 años aproximadamente, que se encuentran viejos y algo cansados de la vida que llevan. Ambos deciden iniciar una aventura por algo que les apasiona. En el caso del Quijote, Dulcinea. Y en el caso de Walter, la Química. Ambos deciden lanzarse a una vida de aventuras que no han vivido, pero creen conocer. Y es esta creencia y su valoración de la aventura la que tarde o temprano les costará caro. Pero ambos usan un seudónimo. Alonso Quijada es el verdadero nombre del Quijote. Y Walter White usa el apodo de Heisenberg. En el Quijote tenemos a Sancho Panza, fiel escudero y amigo del Quijote, que sigue las locuras del caballero de la triste figura sin cuestionarlas y que en varias ocasiones sufre tanto física como emocionalmente las aventuras a las que es arrastrado. Esto mismo podemos verlo en Jesse Pickman, compañero de Walter y quien, conforme avanza la historia, conforman una gran amistad. Amistad que al igual que con el Quijote y Sancho, tienen sus días buenos y sus días malos. El final de ambos personajes también es muy parecido, pero no les contaré en qué reside dicha similitud por si no han leído el Quijote o no han visto Breaking Bad. Lo que sí les puedo decir es que vemos cómo ambos personajes terminan siendo víctimas de sus propias aventuras o locuras. Estas son algunas similitudes que yo encuentro. Quizá la comparación sea muy forzada o a muchos no les gustará. En el caso del Quijote siempre vemos a un héroe cuyos principios están regidos por la caballería. En el caso de Walter vemos un antihéroe, que conforme avanza la historia es despojado de todo valor ético o moral. Espero esta analogía les haya gustado y si no, pues lo podemos discutir y ojalá podamos comentar más al respecto. Si les gustó el video y quieren platicar más sobre libros y series, pueden contactarme. Finalmente, agradezco a la doctora Rosa María Valle Ruiz, directora de Fomento a la Lectura, y a todo su equipo de trabajo por hacer este tipo de actividades. ¡Suscríbete al canal!